Este jueves en Mañanas Blue se discutía el tema de quién será la fórmula vicepresidencial de Perico Gutiérrez La periodista fascista Paola Ochoa, la fugaz fórmula vicepresidencial del ingeniero Gonorolfo Hernández señaló que Perico Gutiérrez terminaría escogiendo un hombre porque cualquier perfil femenino resultaría muy estrato 6 si se le compara con Francia Márquez Como siempre con información muy importante para los oyentes de Blue Radio ¿Cómo es su tesis Paola sobre el vicepresidente o vicepresidenta de FICO? ¿Sabe que estoy pensando que yo creo que le va a tocar nomar a un hombre? ¿Por qué? Y creo que es por eso, no pues precisamente por eso es que Gustavo Petro nombró a Francia Márquez porque la que ponga él, si llega a poner una mujer, Néstor, llámese, como se llame, digan, Francisca, María Lorena Gutiérrez en fin, cualquiera se va a ver muy mona, muy maja, muy estrato 6 comparada con Francia Pero Paola, ¿cómo sabe usted todo eso si es que no sabemos quién sería esa mujer? No, por eso le digo yo, debería nombrar, desde mi punto de vista, muy personal Paola, una mujer indígena, por ejemplo, que no tiene como... Paola, una mujer indígena, líder de ese tipo de minorías No porque se vería al lado de Francia Márquez, muy mona, muy maja Muy maja, muy estrato 6 No, 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 al contrario El comentario clasista y racista de la periodista fascista Paola Ochoa generó la respuesta de cientos de internautas Gustavo Bolívar le respondió lo siguiente a través de su cuenta de Twitter Con la designación de Francia Márquez como futura vicepresidenta se ha exacerbado el racismo en Colombia Eso solo demuestra que el uribismo mestizo tiene anclada a Colombia en el precolonialismo El periodismo, entre comillas, periodismo que menosprecia a la gente por su color y su origen es miserable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!